¿Se trata de algo de tu trabajo? Sí. Ah, ok, no, está bien, ahí voy ahorita. Voy a grabar un video. Ok. Es que yo iba pasando y de pronto le digo, David, porque oí un ruido fuerte allá. Y resulta que le digo, ¿te caíste? Y luego ya me dice, no, no, no. Y luego, ¿por qué está la luz apagada de tu cuarto? Y ella me dice, oh, es que estoy trabajando en el pizarrón. Y le digo, ¿es algo de tu trabajo? Sí. Y yo, ah, ok. Y me dice, ¿quieres venir para explicarte? Y yo, oh, sí, sí, ahorita voy. Voy a grabarles el haul. Y pero bueno, nada más me saqué de onda como, oh, ¿se habrá caído el David? Escuché un ruido en la cocina, pero resulta que es la máquina de hielos. Y cuando los termina de hacer, los avienta al, pues a la caja yo. Ey, ¿pero qué onda? Oigan, les quiero mostrar unas compras que hice el día de hoy. Estas compras las hice dentro de Savers. Si mal no recuerdo, pagué alrededor de 66 dólares con algo de centavos. Entonces, bueno. Ya al final de haber caminado por alrededor de toda la tienda, encontré dos cuchillos. Se los mostré cuando estaba grabando un poco del blog. Por cada cuchillo yo pagué 2.99. Son de la marca Cutco. Fíjense que yo no sabía de esta marca hasta que mi hermana Abby me regaló un set ella. Si mal no estoy, estos cuchillos ya son como que vintage por el mango del cuchillo. Es que me puedo dar cuenta. Miren cómo es de acá. Este es para cortar pan, pero les quiero decir la verdad. Muchas veces yo no los utilizo para cortar pan. Estos que tienen piquitos cortan tan bien otras cosas que muchas veces alrededor de la cocina yo me encuentro buscando estos cuchillos. Les digo que mi hermana Abby me regaló un set completo y hay uno que está como de este tamaño. Me encanta. Es uno que tiene piquitos y es buenísimo. Este otro igual de la marca Cutco. Esto simula como que es madera, pero es como un plástico. Muy, muy buen material, la verdad. Igual de la marca Cutco. Y miren este cómo es. Este se me figura como una espada estilo samurai. Preciosa la pieza. Entonces me traje estos para casa y yo siempre, siempre, siempre ando buscando ese tipo de cositas. Cuchillos, cualquier cosa que sea de muy buena calidad. Siempre me gusta traérmelos a casa. Les digo, yo no conocí esa marca hasta que mi hermana me regaló todo un set completo. Y pues bueno. Compré estos Heelys. Heelys? Heelys. Estos Heelys me los traje para Dania. Dentro de un blog les mostramos que por medio de la página de Offer Up le compramos unos tenis a Dania. Pero estos tenis no son cualquier tenis, ¿ok? Estos traen llantas en la parte de atrás. Y pues los jovencitos van caminando y luego brrrrr se deslizan. Y Dania está completamente enamorada de los de ella. Pero yo lo anoto que ya le están empezando a quedar más pequeños. Entonces ya le voy a recoger el otro par, se lo voy a quitar. Voy a ver en qué condiciones están. Y dependiendo de qué condiciones los dejó, es si yo los voy a poner a la venta o si ya van a ir a la basura si ya están muy desgastados. Heelys. Este, aquí están. Obviamente estos tenis necesitan una súper buena limpiada. Oigan y les quiero decir algo. Dania tiene el tamaño del pie casi igual que yo. Aunque yo tengo el pie chico, pues creo que para la edad de ella, ella lo tiene un poco grande. Y la verdad es que me habían dicho que iba a ser chaparrita, pero yo la veo que va muy, pero muy larga. Pues ya ven cómo se está poniendo delgada y muy, muy larga. Entonces creo que me va a dejar abajo. Para mí me compré este par de zapatos, de sandalias. Pagué por ellos $15.99. Y les quiero decir algo. Estos los agarré en la sección de los hombres. Entonces, hace, ¿qué serán? Meses ya que yo estoy buscando un par de sandalias, pero no cualquier sandalia. Estoy buscando estas sandalias, tal cual las están viendo. No esta marca, pero sandalias que sean toscas, que sean grandotas. Casi esto simula como que es llanta. Y ya sé que alguien va a decir, ¡ay, qué zapatos tan feos! Pero recuerden, no, son para ustedes. Son para mí. Y este tipo de cosas, si me siguen de los blogs de todos los días, ustedes se van a dar cuenta que esa es mi preferencia. Me gustan las cosas grandes. Casi hasta cierto punto, ahora que lo pienso, son un poco más inclinados a lo bruto, a lo tosco, a lo casi masculino. Me encantan. Me encanta también la suela, todo, 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 todo. Esto se me figura como que tiene mucha sustentabilidad. ¿Eh? Gracias. Sí la tiene. Mucha sustentabilidad. Que me va a durar años. Que me va a durar... Que yo me puedo aventar un maratón corriendo y estas sandalias van a salir conmigo del otro lado. Que me puedo ir a escalar una montaña y van a salir al otro lado. Ese tipo de cosas son las que yo estoy buscando. No porque yo sea una bestia correlona que me vaya a ir a subir a las montañas. De vez en cuando, ¿verdad? Pero me gusta ese tipo de material. Yo siempre les he dicho también, cuando yo hago un proyecto o que hago algo con mis manos, yo estoy 100% segura que eso que yo hice va a durar, va a resistir. A eso es a lo que voy. Y esto es exactamente lo que yo estaba buscando. Ahora, por estas sandalias yo pagué 15.99. Y esta es la marca de aquí. Es Vite. B-I-T-E. Yo nunca había escuchado de esta marca. Y fíjense que los encontré en el internet y todavía están haciendo retail por 80 dólares. Entonces, perfectísimo. Por 15 dólares están regalados para mí. Esta parte de aquí, mi mero mole, es cuero. Aquí viene el material aquí en la parte de atrás. Dice ATV Sandal. Y lo tiene dos palitos, que es el número romano 2. Luego ya no sé qué número. Le dice Leather Upper. Y la parte de abajo es material hecho por el hombre. Entonces, mucho de esta sandalia también me gustó por esta razón. Se abre de aquí y en esta parte de aquí tú puedes ajustarlo al tamaño de tu pie. Y yo ya les he platicado previamente que mi pie es más ancho de la parte de enfrente y más delgadito hacia atrás. Y pues esto me viene de maravilla. La suela también está casi intacta. Muy, pero muy buena. ¡Vean esto! O sea, yo me puedo echar maromas en el aceite y no me voy a derrapar si yo quiero. No sé por qué andaría yo en el aceite, pero uno nunca sabe dónde puede terminar la vida, ¿verdad? $15 dólares. Enseguida compré este chaleco para mi mamá y solamente pagué por el $10.99. Es de la marca Chaps. Y les quiero decir algo. Mi mamá, este es el material que a ella le encanta. Es fleece, creo que se llama. Es... déjenme ver o les voy a decir ahorita. ¡Ay, caray! No dice. Nada más dice que está hecho en Jordania y es una... es un chaleco y si ustedes han ido al estado de Nayarit se van a dar cuenta que ahí, pues, realmente es que no hace frío. ¡Ah, caray! No me dice de qué está hecho. Ah, sí, aquí está. 100% polyester. Polyester. Es esto, miren. Es hacer muchas cobijas de esta tela. Muy, pero muy blandita. En el blog hace rato les platicaba que mi papá y mi mamá aman este tipo de telas. A mi mamá nunca, 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 nunca le ha gustado el tipo de telas que son rígidas. Entonces, hace tiempo ella ya me había encargado... Me dijo, hija, si ahí dentro de la segunda de repente, como tú siempre andas ahí, te llegas a encontrar un chalequito así, me lo compras, por favor. Ah, yo te pago después. Y yo, sí, 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 no te pures. Y resulta que hace rato pude hacerle videollamada. Es bien padre, de verdad, poder marcarle a tus papás y verlos o que ellos estén viendo a ti. Y pues, bueno, así es. Y aquí enfrente nada más tiene este zipper. Esto obviamente también lo voy a dejar bien lavadito. Y se va directo hasta la casa de mis papás. Bueno, de mis padres, no de mis papás. Ok. Nada más estaba revisando las bolsitas que todo cerrara y abriera bien. Sí. Y hasta que ahora lo estoy revisando, ¿verdad? Está ese. Y luego, enseguida, otro que le compré es este. Y este viene completamente nuevo, etiquetas pegadas y todo. Por este pagué $14.99. Y es de la marca Voyager. Les digo que las etiquetas están todavía pegadas. Me gustó mucho también este por la forma en la que abre y cierra. Se ponen los botoncitos así. Y siento como que... Bueno, yo pienso, ¿ok? Que esto es más cómodo para mi mamá. En lugar de quitarte algo así como... Ya me acuerdo, los niños como que batallan para ponerse la ropa. Y no digo que mi mamá sea como un niño, pero ya están pasando los años y de pronto yo la veo como que... Va a ser más cómodo ese tipo de cosas que, les digo, quitarse el suéter así o hacia abajo. Y me encantó igual la tela. Súper, súper suavecita, blandita. De la parte de adentro, miren cómo es. Bien peludito. Muy, pero muy calientito. Y le digo a mi mamá, Amá, lo mejor sí te va a quedar un poquito largo. Estas son las mangas. También tienen estos botones. Le digo, pero pues tiene para que tú lo puedas abrir y ya te lo puedes doblar porque, pues, igual si ella quiere hacer algún quehacer, lavar trases, lo que sea, pues tiene esto que se le va a facilitar. Y bueno, estas cositas, obviamente las voy a dejar bien lavaditas y hasta con mi mamá van a ir a dar. Si el Padre Eterno quiere. Y lo último que me traje el día de hoy es esta mini hielera. Le voy a dar una tremenda bañada que ustedes no se, ni se imaginan. La voy a lavar súper bien aquí en la parte de arriba con cloro todo alrededor y por ella pagué solamente $4.99. Ahora, para yo poder blanquear todo esto que es color blanco, es chiquita. Ya sé que a lo mejor aquí se ve muy grande, pero en realidad es muy pequeña. Es de la marca Igloo. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un poco de peróxido con bicarbonato. Y la voy a tallar, la voy a dejar sentada ahí un rato, al rato voy a venir y la voy a enjuagar. A todo esto, cuando tengo piezas un poquito más grandes que están como esta, bultosa, me gusta llevármelos al cuarto de donde nos bañamos, en la bañera, porque pues tengo mucho espacio como que para trabajar ahí y la voy a dejar como nueva. Ya lo verán después. Me encantó, es bien curiosita y al momento de regresarme ya que vaya a ver a mis papás, la voy a dejar allá y se me afigura que a mi papá le va a gustar mucho. Creo yo, ok, porque pues de pronto puede ser como, hija, no me va a decir obviamente, pero a lo mejor es, ¿por qué Lidia y no tirarnos su cochinero para acá? ¿Por qué larga sus cosas aquí Lidia? No sé, algo así se me afigura, ok. Y les digo, ojalá que le guste a mi papá y lo más probable es que, creo, que a lo mejor puede llevarse algún lonche o algo, si de pronto él, hay como otra propiedad en la esquina de donde viven mis papás, mis padres, y a lo mejor mi papá le gusta irse mucho para esa esquina, entonces a lo mejor y, no sé, si me figura que ahí se puede llevarse un lonche, y así mi mamá no lo está esperando para comer. Y bueno, ya estando ahí con ellos, a ver qué tanto platicamos y qué me dicen, pero creo que les puede ser útil ahí y de igual modo si no, pues ahí la pueden regalar ellos más delante. Estas son las compras del día de hoy. Les digo, y en esto pagué como 66 dólares, que de verdad se me hizo como, oh caray, llegué muy rápido, pero bueno, voy a revisar bien las etiquetas, voy a revisar todo y es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en el blog o en otro video, no sé cómo los va a acomodar David, espero que los puede editar lo antes posible y pues ahí les platicaba hace rato pues que a lo mejor estamos llegando al fin de los videos y si David no puede, pues le voy a echar todas las ganas del mundo a tratar de aprender yo, hacerlo, pero la realidad es que no soy buena con la tecnología, para nada, y pues a ver cómo me va, quizás no con tanta frecuencia los videos, pero intentarlo de verdad y pues a ver qué aprendo en el proceso o a ver si borro el video sin querer queriendo, ¿verdad? Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, espero que les haya gustado este video, por favor platíquenme qué piensan de mis chanclas, a todo eso, oigan, ¿se acuerdan que hace tiempo también en un Goodwill cuando estábamos viajando encontré unas sandalias de las tortugas ninja y me encantaron, eran como unas botitas, pero la verdad es que traer, traer los dedos de los pies así como que separados, casi como una vaca estilo pezuña, duele, duele, pobres vacas y pobres cerdos, me siento mal por ellos, en verdad que duele, yo sentía los dedos como que alguien me los estaba abriendo así y me tuve que deshacer de ellos, pero me encantaban, ya sé que muchas personas, Lidia, qué feos tus zapatos, pero a mí me gustaban, y bueno, díganme por favor qué les parecen mis chanclas, todo terreno, espero de verdad algún día encontrarme unas de llanta, de llanta real, así para irme corriendo por el freeway, y bueno, gracias, nos vemos mañana, ojalá, si el eterno quiere, ahora sí, buenas noches, que en verdad, las críticas, pues así como de personas, malintencionadas, y todo ese tipo de cosas, es, y estoy consciente, ok, que ese tipo de cosas van a suceder, todo el mundo tenemos una opinión, y no siempre vamos a acordar en las opiniones que tenemos unos de otros, y está 100% bien, pero ya cuando, no es nada más una persona, comentando, sino que puede ser una persona que quizás no esté bien estable mentalmente, pues ya como que empieza a dar miedo, y, y preocupación, entonces, bueno, nada más les quería decir eso, porque realmente, así como que ese tipo de comentarios, ay, que, no sé, cosas tontas, por ejemplo, que no concordamos, en, no sé, no, de verdad, no se me ocurre nada ahorita como, ah, peínate, ay, ay, que fea tu casa, ese tipo de cosas, o sea, realmente, me pueden valer, churro maíz con limoncito, o sea, me vale un cacahuate, un churro, como dicen en Guadalajara, de verdad, pero cuando ya son otras cosas, ya como que, ay, 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 entonces, ahora sí ya me voy a despedir, nada más les quería venir a decir eso, porque, desde que comencé este canal, ustedes saben que, que ha habido gente realmente, 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 así como que bien rarona, bien rarona, sacada, como que les falta la tuerca, no sé si recuerdan ustedes, hace mucho que, una persona me decía, esta es una frase que a mí se me quedó bien grabada, que me decía, cochipótamo, o sea, un cochino con un hipopótamo, y a mí de verdad, cuando yo leí eso, David y yo creo que eso, en esos días estábamos haciendo el baño, la bañera más bien, que tenemos ahorita en nuestro cuarto, porque había una tina ahí horrible, asquerosa, y la sacamos, y bueno, reconstruimos todo el baño David y yo, y sin saber, ahí andábamos cortando, y haciendo todo tipo de arreglos, y, y nos carcajeamos, yo estaba carcajadas, de verdad, y ese tipo de, de cosas era como bien ridículas, ok, pero luego pasan, creo que no recuerdo si fue al día siguiente, o al día que le siguió, y esta persona, pues ya como que yo le dije, hey, ¿por qué me dices así? no me acuerdo que le respondí, la verdad no recuerdo, ok, pero era algo así como que yo le respondo a la persona, y luego me dice, ay, como que discúlpame algo, ok, y luego, no recuerdo si fue al día siguiente, o al que le seguía, que me dice, algo bien raro, acá bien creepy, que yo, what, me dice, oye, te quería pedir, pero en otro comentario, y en esos días, pues el canal estaba más chiquito, y yo andaba como que leyendo todo, todos los comentarios, y respondiéndole a todo el mundo bien divertida, porque para todo esto, yo lo tomo como un chiste esto, es como, para mí es divertido, imagínense como un cibercafé, y todo el mundo te está hablando, yo, ay, qué hora, cómo estás, y esto y esto otro, y yo plática y plática, porque me encanta, me encanta platicar con las personas, y de pronto, me dice esta persona, oye, pues que, que si me mandas unos calzones, unos calzones tuyos, y yo, y luego le respondo, y le digo, que ayer no me estabas diciendo, cochipótamo, y ahora me estás diciendo, que quieres unos calzones míos, o sea, le falta un tornillo a esta persona, o sea, guácala, estás bien gorda, bien asquerosa, y luego el día siguiente, me regalas unos calzones, cochipótamo, no tienen nada de sentido, de verdad para mí, y pues bueno, les digo, siempre van a existir, este tipo de personas, y no me aguito, con ese tipo de comentarios, de verdad, crecí en una familia, bien grandota, y si ustedes saben, también, yo creo que voy a decir, the love language, el lenguaje de amor, de los mexicanos, muchas veces, muchas veces es eso, lo que le dicen, la carrilla, y muchas personas, de repente me dicen, Lidia trata bien a David, Lidia esto, y es pura carrilla, es pura broma, es estar no riendo, muchas veces, David no muestra, ese lado de él, en la cámara, y poco a poco, lo ha ido sacando, pero es, bajito, a comparado, de la carrilla, que David me da en cámara, a comparado, de lo que es aquí, en casa, en realidad, o sea, nos carcajeamos, y nos encontramos, aquí en el pasillo, de pronto, en la casa, o en la cocina, o que va al baño, yo lo sigo para allá, o viceversa, voy al baño, y ahí estamos platicando, este, pero creo que es una forma, de ser de los mexicanos, no es que, ah, yo odio a mi esposo, te odio esposo, y te voy a decir groserías, no es ese tipo de cosas, en verdad, por eso les digo, crecer en una familia mexicana, y tan grande, no, no, no me siento mal, no lo tomo a personal, ay, me dijo eso, para mí es como, jajajajaja, porque al fin del día, estas personas, pues no me conocen, y bueno, era todo lo que les quería comentar, que no se trata, de ese tipo de comentarios, se trata de, de las personas, que ya son, pues raras, que dejan ese tipo de comentarios, eh, muy invasivos, sexuales, raros, y que este canal, no está, para nada dirigido, a nada de eso, ahora sí, ya me voy, ya me voy, y les voy a hacer, el, el haul, de las cositas, que llevo para mi mamá, voy a llevarle a mi mamá, si el Padre Eterno quiere, y otras que traje aquí, y para casa, ahora sí, toodolo my friends, toodolo, toodolo, y otro, pues, O las barbas de mi tía Petunia.